Hola chicos, os vamos a explicar que el medio ambiente hay que cuidar. Esta es Lili, una niña normal que por el medio ambiente está preocupada. Hay muchos problemas que solucionar y te vamos a empezar a contar. El primero es la basura. Hay mucha gente que no ayuda. Reciclar es importante porque productos nuevos se hacen. En las fábricas humo se produce. En Madrid, menuda nube. En los mares, ni te cuento. Todos los peces se están muriendo. Además, plástico comemos porque los peces se alimentan de ello. Animales y plantas en peligro están porque los árboles van a calar. El nivel del mar cada vez atiende más y pronto los edificios alcanzará. Cambio climático, afecta a todos, ayuda, no es unete a nosotros, cuida tu entorno y verás. Entre unos años te lo agradecerás. Gracias. 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 Gracias.